No me van a creer el agua ya que me pasó Bueno, encontré el tampón Conchato, madre Se me quedó el tampón dentro Chato No me lo puedo sacar Está así, ¿por qué? ¿cómo crees? Ay no, ay no, ay no Me voy a tener que ir de urgencia, ¿qué conchazo madre hago? No te lo creo, chiquillos Chiquillos, esta hueá no es broma, te lo juro No es broma, hueá Conchato, madre Crecio, Carlita, monta así De verdad, voy a entrar en pánico Voy a entrar en pánico Yo voy a grabar esto Voy a grabar esto, chiquillos De verdad, yo lo voy a subir Bueno, yo lo voy a subir Y nunca más en mi puta vida Voy a volver a ocupar tampones, hueá Nunca más Bueno, nunca me había pasado esta hueá No se me pueden salir Qué conchazo madre Y salió el otro día, hueá Nunca me había pasado esto Que se me... No lo habré hecho así No, mentira, no, no Pero qué mierda, hueá No voy a subir Bueno, yo voy a subir esta hueá Te lo juro Bueno, que no me van a creer cómo estoy No No bueno, tienen que ir a urgencia Estoy tiritando, de verdad Me está entrando el pánico encima Son las 3 de la mañana, me voy a urgencia, concha tu madre Estoy en crisis, o sea, estoy en choc, estoy haciendo Cálmate, cálmate, cálmate Estoy igual a cagar, me la va Concha tu madre, la media hondita, miren, estoy demasiado nerviosa, la peor, demasiado, concha tu madre Ni cuando me operé, estaba tan nerviosa, es que esta hueá, parece que me hace sin anestesia, hueón Más encima son 2 hueón, todo por andar cura, como pico Copete culiado, yo sé, yo creo que en su cura se me cortó, hueón De verdad, porque se cortó el hilo, así Más encima de las chicas me conocen todas Mi madre, yo soy su fan y yo No van a creer la hueá que me acaba de pasar Ustedes vieron el video de Twitter, siento el que acabo de subir del tampax Bueno, se ven los toquillos Bueno, acaba de venir el ginecólogo Súper pesado, demasiado Me mete los dedos y me dice No tienes nada, no tienes nada Bueno, yo le estoy diciendo, pero si tengo Me dice, pero si no tienes nada, lo que se ve es tu cuello terino Bueno, lo acabo de subir al Twitter Le mostré el video y me dice que no, que no Me voy de acá, me voy a otra clínica, hueón Me dice que lo tengo ahí Bueno, el ginecólogo concha tu madre ¿Por qué me atendió? Alan Torres, acá De la clínica, Davila, hueón Llega y me dice que no tengo nada, hueón Si lo vi, le mostré el video, hueón Uy, yo tengo mucha rabia, hueón ¿Y saben por qué me atendieron mal acá? Me voy a otra clínica ahora Porque, hueón Me hicieron borrar el video donde subí con un niño sacándome una foto Entró la jefa de turno Entró todo el mundo a decirme Nada, ya no puedes grabar cuando ellos mismos me están pidiendo fotos Entró el señor Súper pesado, chiquillo Súper pesado Bueno, la hueá que acaba de hacer este caballero Alan Torres De la clínica Davila Ginecólogo de turno Si alguien me puede mandar como hacer un reclamo Yo lo voy a hacer, hueón, de verdad Hueón, esta hueá que me acaba de hacer Me va a provocar la media infección, hueón Yo vine para acá Por el tema de que, hueón Yo los tenía salidos, hueón Salidos, de verdad Que este viejo Antes de verme una máquina o algo Llegó y me introdujo así Lo duele y me lo empujó Le dije, ¿por qué lo está empujando? Y me dijo, pero si no tenéis nada Así, hueón Hueón Y me da encima Me dice, ¿por qué no viene mañana? ¿O por qué viene ahora? Hueón, eso es urgencia, hueón Uno está pagando el servicio de clínica O sea Por lo que sea Pero uno está pagando ahí, ¿cachai? Bueno Me preocupa ahora Porque, bueno, de verdad Ahora me quedan tan Con los tampones dentro, chiquillo Si lo empujó Me lo tengo que sacar de alguna manera Me puede provocar infección Ay, no, ya fácil Mira que me cede Ay, no, no Estoy niñuchita Esto es mucho Person되� mi No Yo Rico Sin Porне Libro Varias Verso Mil